Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Steam secreto. ¿Cómo así que stream secreto? ¿Hacemos stream secreto? Así de que ahorita hacemos stream y luego borro completamente su existencia. Ni al YouTube, ni a nada. Así como nunca pasó este stream. ¿Se imaginan? Ni digas en Insta, híjole. Ni en Discord, híjole. Híjole, ¿cómo lo hacemos? No, es que si yo no digo ni en Insta ni en Discord, vamos a hacer tres personas aquí. ¿Qué me ves? Mira, me estás viendo. Estás de chismoso aquí viéndome todos ustedes. ¡Eh, huevos! A ver. A ver, a ver, huevos, huevos, huevos. Huevos para ustedes, no. Esto no era. Ay, espérense. Espérense. Oigan, ya se me olvidó cómo se jugaba el Minecraft aquí con el ex-boss. Ahora, le conectaría el... Por eso es un stream secreto. Pues sí, ¿verdad? Pues ya. Bueno, a ver, espérense. Lux ya llegó. Bueno, no, no, no. Te tengo que leer. Espérate, espérate. Buenos días, mi estimado. Monmo, he llegado. Saludos cordiales para los Confía y para ti. Escribe bien, Lux. Miren, miren. A mí Lux me prometió modales. Espero que los cumpla. A ver, atentos. Atentos a los huevos, Confía. Si sale un pollo, stream secreto. Y... A ver. Tenemos siete oportunidades. Ah, caray. Si estrello un pollo con... Si estrello un huevo con el pollo, ¿me da más suerte? A ver. No, espérate, quieto. No. Hoy vengo más educada que nunca. Eso esperamos, Lux, eh. Llegué temprano. No, ya nos vamos. De hecho, ya nos vamos a ir. Momo, ¿ya averiguaste de Sonic Adventure 2? No, perdóname a su lado. Perdóname, todavía no. Pero te prometo que sí lo voy a hacer. Así me tarde un chorro. Te prometo que sí lo voy a hacer. Y ya llenoche. Oigan, ya tenía rato que no entraba aquí al Minecraft. Está bien padre, ¿no? A ver. A mimir. Insulta a Lux. Esa no sos vos. Eh, respétenlo. Está tratando de hacer un cambio. Buenas tardes todos. Sí, sí. Hola. Buenos días, tardes, noches. ¿Cómo están? Espérense, no les he preguntado. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Y cuéntenme cuánto tiempo. Ya los extrañaba yo también. Cristian, cállate con mamá Lucha, eh. Respétala, por favor. Hola, estoy aquí estudiando para mi tesis, pero aquí estoy. Eh, es más importante el stream que tu tesis, la neta. No es cierto, Cam. Tú síguela estudiando. Tú muy bien. El camino del estudio. Que están todo bien o todo mal. Ya me leíste. De que, este, sí leí tu mensaje de, de, de agradecer, de, 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 de agradecimiento. Y no, no te preocupes. Para, para eso estamos cuando se puede, ¿verdad? Ya se te extraña. ¿Tú cómo estás? Yo también te extrañé, compi. Yo también te extrañé. Espérense, ¿qué hay ahí? Un corazoncito. ¿Yo puse eso? Ah, sí. Sí, yo puse eso. Yo no te extrañé. Pues huevos, Cristian, huevos. Mi estimado Momo, con toda la educación del mundo, no creo que te interese mi estado anímico. Gracias. No digas mafufadas, Lux. Digo, con todo respeto, no digas... Espera, a ver. Con todo, con todo respeto, no digas unas sarteses de idioteces. No, sarteses ya es idiotez, ¿no? Sarteses en sí es el conjunto de idioteces, ¿no? Sarté... O no era la... Sartés... No, sartenes no. Sarté... Ay, micrófono. Espérenme. Sarté... Sarteses. ¿Cómo es la palabra? Sartenes... No, sartenes, no. Sartadas... Sarta... Sarta de mentiras. No, sarteses aquí. ¿Qué significa sarteses? Sándeses, sándeses. Bueno, esa palabra, pues... No me salió. Triste, mi gato se fue. No. No. Momo, ¿cómo te llamas en Minecraft? Pues, Momo. En todos lados me llamo Momo. Me llamo Momo. No, hoy vengo... Hoy vengo mal, ¿eh? Hoy vengo mal. A ver, ¿tengo carbón? Porque la otra vez que conseguimos diamante, había más diamante. Yo me acuerdo. Y yo quiero ese diamante. Quiero ese diamante también. Pero para eso necesito un chorro de antorchas. Pero un chorro. Un chorro. Ahí está. 45. Yo creo que 45, ¿no? Sí. ¿No te creo que tengas 21? Pues, no. Tengo 68. No sé de qué hablan. O sea, pónganse pilas. ¿Cómo que no? No, no, no. Aquí tenemos 70. Momo, de una vez te digo que no tengo confianza para cantar en Discord. Pues, rapeale. Eso no cuenta como cantar, ¿o sí? Igual. No te preocupes. Ahí cuando tú quieras. Momo, me dejaron un montón de tarea. Pues, ponte pilas el azulado. En vez de andar pensando en el Sonic, ponte pilas. Ay, miren. Aquí tengo más carbón. Espérense. Matanga. ¡Eh, je! 21. ¿Es acaso esta una señal? ¿Yo para qué quiero la pluma? A ver. Fuera. 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 Ahí está. Fuera. Fuera. Perfecto. Y ahora ponemos esto aquí. Las flechas. No sé para qué me las llevo. Si ni arco tengo. Oigan, me faltan cosas, ¿no? A ver. Aquí hay un pico nuevo. Este. No. No. Sí, me lo voy a llevar. La espada la voy a dejar ahí por si las dudas. También tengo hierro. Hierro sin coser. ¿Qué más me llevo? Pues ya, ¿no? Aquí tenemos al amuleto de la suerte. El diamante. El diamante hay que dejarlo. No vaya a ser. No, no, no. Podré perder todo menos mi diamante. Aquí. Perfecto. Ahora sí. Hoy vengo respetando. Así es. Hoy Lux viene con modales. A ver si se puede mantener así. ¿Pasa contexto de fútbol argentino? ¡Ay! ¿Andan de fifas? Yo no le sé al fútbol, ¿eh? Aviso. Por si empiezan a hablar de fútbol, yo no le sé. No le sé a ningún deporte, más bien. Perfecto. Mi voz parece de cinco o seis años. No pasa nada, Coco Moon. No tiene de malo tener una voz así, chillona, vaya. No, para nada. No tiene absolutamente nada de malo. ¿Todos hay que mandar voz gruesa? ¿Cómo así? Todos hagan la voz más gruesa que tengan. Ajá. Pero, pero, pero con respeto, ¿eh? Si no se los quito. Ahora sí. Ahora sí. Vamos por mi diamante. Vamos por mi diamante. Ya estoy ready. Ready. Quiero mi diamante. Quítate, chancho. Ah, que eres coque. Quítate, coque. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ey, quieto! Ahora sí. Yo me acuerdo que por ahí andaba el diamante. No me acuerdo bien dónde, pero sé que estaba ahí abajo. Y no me voy a ir hasta conseguirlo. Una fuga. ¿Qué hablan ahora? ¿Momo? ¿Qué dicen? ¿Qué? Eh, eh, respetando, eh, respetando. Acuérdense. Tanto aquí como en el Discord y en donde sea. Ya saben que si, que si luego no pongo mucha atención al chat es porque estoy poniendo atención al que a juego. Pero no se preocupen. Vamos a cumplir con nuestros, nuestros minutos de despedida. ¿Momo, veo tu stream o voy con mis amigos a tomar? Pues invita a tus a... Invita a tus amigos a ver el stream y toman, pero, pero jugo de manzana. No, no. ¿Qué es eso de andar de alcohólicos y guagua? ¿Qué es eso? Eso no le gusta a Jesús. Bueno, no. Olvídalo. Él, él sí hacía vino. Eso no le gusta... A mamá lucha. A mamá lucha no le gusta eso. No. No, sí, guagua. No, pero me déjame echar unos chanchos. No, sí, guagua. Eso va a dañar tus pulmones y tus intestinos y así. No, no le hagas a la bebida, sí, guagua. Te vas a dar una pulmonía o yo qué sé. Hola, Momo. Soy Mini Confi y acabo de llegar. ¿Cómo que Mini Confi? O sea, ¿mides un metro o cómo? Bueno, que al parecer todos los confis miden un metro, ¿verdad? ¡Eh, señor! Señor, a ver qué me vende. ¡Pura cochinada! ¿Cómo que cinco pesos un ano? No diga mafufada, señor. Gua la ja, vayas a la goma. Con permiso. ¡Ay, ay, ahora sí! Momo, me tengo que ir. ¿Me dices qué pasa? Sí, no te preocupes. Si me acuerdo, sí. Bajamos. Bajamos despacito. No, Momo, no trances con los peruanos. ¿Eh? Bueno, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Momo, me recargué 100 pesos, pero no voy a gastar. No, pues no, no gastes. Guárdalos, ahorra. ¿Me pueden explicar qué pasa, por favor? Depende. Aquí en el juego estoy buscando un diamante. En el chat no tengo ni idea. Un metro de aparato reproductor te cabe, mi estimado amigo Momo. ¡Lux, ¿dónde quedó el respeto? ¡Ey! 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 ¡Lux! ¡Lux, a eso le llamas respeto! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa marranada? ¡No! Tenía dos llamas. Pensé que era un peruano. ¡Ah! ¡Ah! ¡El carnal ahí arriba! ¡Ah! Pues puede ser, ¿eh? Momo, ¿qué dijo? ¿Coke sobre qué es abuelo? Nada, le valió. Le valió por ser así bien. ¿Quién sabe cómo? No quiere pagar. Oblígalo a pagar. A ver, ¿dónde estaba el diamante? Yo me acuerdo que por aquí había un diamante y yo lo quiero. Antorchas, antorchas, antorchas. Antorchas, antorchas. ¡Corre, corre! ¡Ilumina! ¡Ilumina! ¡Hay una araña! ¡Hay una araña! ¡Hierro! No, no quiero hierro. Quiero diamante. ¿Y el diamante? Espérame, que me estás molestando tú. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya no te tengo miedo! ¡Ah! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué tú tienes una pala? Seguro eso es de mis cosas, ¿verdad? De las que alguna vez perdí. ¡Rateros! Espérense, que estoy buscando mi diamante. Pero para saber dónde estaba. A ver, con permiso. Iluminación. Hierro. Hierro hay por montones, pero no diamante. ¿Dónde estaba? Estaba en una pared. Eso sí me acuerdo. ¡Ay! ¡Ay, aguas! Un marihuana. No, no te estoy viendo, carnal. No te estoy viendo, ¿eh? ¡No te vi! ¿Y el diamante? Me han engañado. Chin. No, no. A ver, debe estar por aquí. ¡Ay! ¿Eso era un niño? A ver. ¡No, niños! ¡No! ¡Quítese! ¿Niño? ¡Niño, sonso! ¡Ay! Espérenme, 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 espérenme. Espérenme, espérenme. ¡Aguas con el niño! ¡Aguas! ¡Ay, son dos! ¡No! ¡Se me juntó el kinder! ¡Quítese! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Acércate! Eso, ¿y tu mamá? No está. Perfecto. A ver, espérenme, espérenme. Más, más, más luz, más luz. ¡Bum! ¡Bum, bum! ¡Chacalacalaca, boom! ¡Eh! Aquí hay hartas cosas, pero no mi diamante. ¿Dónde estaba mi diamante? ¡Quietos, señor! ¡Quietos, todos! Estoy poniendo harto chas. ¿Me permiten? ¡Aguas! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Aguas! ¿Dónde está? ¿No está? Pero yo me acuerdo que había uno ahí por una pared o algo así. ¡Uy! Para acordarme. ¡Uy! ¡Espérense! ¡Espérense, espérense! ¡No anden de agresivos! ¡Ay, me caí! A ver, paz. Paz interior, diría Kung Fu Panda. ¡Au! ¡Au! ¡Cuando picaste el diamante solo era uno! ¡Sí, sí! ¡Solo era uno! ¡Pero de reojo vi que había uno en una pared! ¡No, no! ¡Y sí, sí fue de a Devis! ¡No, no estoy, este! ¡No estoy entrando en la locura! ¡Yo sé que lo vi! Hablando de locura, ¿vieron el... ¡Ay! ¿Vieron el tráiler de... No, o a lo mejor era la Pizulili. ¡Espérenme, me estoy distra... ¡Ahí está! Sabía. ¡Yo sabía! A ver, aléjense, perros. ¡Aléjense! ¡Aléjense! Oiga, ¿y usted, señor? ¿De dónde salieron ustedes? Son aldeanos. ¡Espérense! ¡Me van a volver a matar! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, yo ya no quiero morir! ¡Quietos, quietos, quietos, quietos! ¡Quietos! A ver, los uso de escudo ustedes. Ahí está, se van a pelar entre ellos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quieto! 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 ¡Ahí está! ¡Quieto! ¡Déjenme agarrar mi diamante! ¡Ya está! ¡Quieto! ¡Ay, ¿ahora quién? ¡No, déjenme en paz! ¡Quiero mi diamantito! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que si no digo quieto no funciona! ¡Ay, espérate, me fui chueco! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, pues! ¡Ya! ¡Ya, perfecto! ¡Que me falta ese! ¡Me falta ese de ahí! ¡Carnalito! ¡Hablemos en paz! ¡Hablemos en paz! ¡Ahí con el fénix! ¡Y la lady gaga! ¡Y ajá! ¡Hora quién! ¡Dónde! ¡Me están atacando de arriba! ¡No te veo! ¡Ah, verdad! ¡Yo también! ¡Ay! ¡Espérate! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Me acorralaron! ¡Aguanten! ¡Ay, espérense! ¡Así no juego! ¡Hijos de su madre! ¿Por qué no dejan de salir? ¡Ay! ¡Yo también puedo, fíjate! ¡No, el niño no! ¡El niño no! ¡No, no, 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 no! ¡Un niño no me puede matar! ¡Un niño no! ¡Un niño no! ¡Me niego a que me mate un niño! ¡Ah! ¡No, la araña tampoco! ¡Espérense, espérense! ¡Pidos! ¡Pidos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pidos, pidos, 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 pidos! ¡Uy! ¡Me muero ahogado, ¿no? ¡Pidos! ¡Pidos! ¡Ay! ¡Ay, espérense! ¡Espérense! ¡Todos ríanse de Momo! ¡Cállate, Siguagua! ¡No des ideas! ¡Más respeto, por favor! ¡Así a la distancia! ¡Perfecto! ¿Dónde está el chamaco ese? ¡Eh! ¡Ya lo vi! ¡Ah, no! ¡Eso es un murciégalo! ¡Quiet! ¡No se muevan! ¡Que no se muevan! ¡Ah, y ese sí fue por estúpido, espérense! ¡Ahí está! ¡No, no, no! Todavía no quiero bajar, todavía no ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Que si no, no le atino! ¡Ahí está! ¡Ya no tengo flechas! ¡No! ¡Oigan! ¿Dónde está el chamaco, hijo de su madre? ¡Ese es el que no quiero que esté cerca! ¡Niño! ¡Niño malcriado! ¡Ah, ya te vi! ¡Ah, en el agua! Yo creo que sí te gano, ¿no? Espérate Primero mato a tu tío Porque entre dos, no Entre dos ya eso no está bien Espérense, espérense ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, ya acá está tu otro tío! Espérame, espérame, niño Espérame Es que me quedé sin flechas Un misoprostol y queda así, ¿verdad? Misoprostol Té de canela Y de hierbabuena Pa' que amarre fuerte ¡Toma tu misoprostol! ¡Ahí está! ¡Ahí hay otro! ¡No! ¡Té de ruda! ¡Té de ruda! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Usted no vio nada ¡Venga pa' acá! Oiga, ya perdí ¿Dónde estaba mi diamante? Estaba pa' allá, ¿no? Sí, sí, estaba pa' allá A ver, ahorita vengo Hoy Momo se cree sicario Ahí voy, ahí voy Ahí voy ¡Diamante! Ahí está ¿Dónde estás? Aquí estás ¡Ven! ¡Ven que ya toca! ¡Eso! Y nada más es uno ¡Qué tristeza! ¡De veras! No habrá más por aquí A lo mejor es una señal Que por acá hay más ¿En qué altura se supone Que están? ¿La cero? ¿La menos Menos dieciocho? ¿Cómo era? Correrás del diamante Gracias, pero Ya la agarramos No te preocupes Ahora mi pregunta es ¿Dónde se supone Que es este Que salen? Si no, lo voy a buscar En Google Voy a quedar Visco por estar Viendo el directo Y haciendo la tarea Pues tú nomás Déjalo de podcast No te preocupes Mira Podemos A ver Y hoy en el podcast ¿Qué día es hoy? ¿Miercoles? ¿Jueves? Miércoles Y hoy en el podcast Ignora eso Va de nuevo Va de nuevo Y hoy en el No, espérense Ya se me fue otra vez A ver Espérense ¿En qué altura se supone que es? Primero díganme ¿En qué altura? De menos dieciséis Para abajo Sofi No sé si confiar en ti Pero bueno Ahora sí Y hoy en su podcast Favorito Jueves Vamos a hablar ¿Y esto? No, ahí no Espérense Ya me distraje Otra vez A ver ¿Y hoy? ¿Cómo? Ay Que sonó feo No me espantes Minecraft Minecraft No me gusta Cuando te pones De chico No me dejan Hacer mi podcast En past A ver Diamante morado Eso Este Este está chiquito ¿No? Este está creciendo todavía Ni modo Ya me eché el bioma ¿Yo para dónde iba? Ah sí Para acá A ver Va de nuevo Este Y hoy en Ah ya no ron Y hoy ¿Cómo era? Ya se me fue Y hoy Va de nuevo Va de nuevo Espérenme Espérenme Y hoy en su podcast Favorito Jueves Vamos a hablar Vamos a hablar De lo chido Ya me pasé Aquí 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 Perfecto Si no encuentro Diamante Me entristezco Traduce este mensaje Subliminal Me Espérense Ay no me acuerdo No me acuerdo Cuál era Cuál Era Es un Na 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 Espérenme Estoy tratando de descifrar el mensaje en japonés No puedo No puedo A ver No Sí puedo Por algo fui a tres clases de japonés Na 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 Mon No 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 Dice Mon Ma Na Me Mesa que más aplauda Le mando Le mando Le mando Una burra No ¿Cómo era? Le mando Le mando ¿Qué? No Manches Lo acabo de poner en el traductor No dice nada No Yo ¿Para dónde iba? Para acá No dice nada Puras mentiras aquí ¿Qué están diciendo eh? Menos En Menos 59 Dice Google Voy a buscarlo Voy a buscarlo Y como sea mentira Te baneo Capa de diamante Minecraft Dice Las menas de diamante Pueden extraerse de forma natural En las capas de Menos 59 A 16 Siendo la capa Menos 59 Donde se encuentra una mayor concentración Pues mira No me mentiste ¿Quién lo diría? Ay aquí me dice que 5 y 12 16 Menos Menos Ay ya no sé a quién creerle Y yo ¿Para dónde voy? A ver ¿Y a poco si llega hasta el 59? A ver Vamos 19 20 21 ¿A poco la otra vez llegamos hasta el menos 59? No 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 tiene tanto ¿Sí? Oigan Este Tengo una duda Eh Yo Ya ven que yo pago Gate Pass Para poder Para poder jugar juegos Y así Pero ya no tengo dinero Entonces este mes No podía renovar el Gate Pass Y de hecho me llegó un mensaje Así como de Oiga No le pudimos quitar su dinero Porque pues no tiene Pero aquí estoy jugando al Minecraft Sin Gate Pass ¿Acaso encontré La salvación de los pobres? Porque Porque el Minecraft No No está gratis Esta cosa No Esto nada más está en el Gate Pass Y así Pero aquí me ves Jugando Porque De a gratis Porque no he podido pagar el Gate Pass Pero aquí ando ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo Lux? Como vengo formal No voy a piroperar Momo Le voy a dedicar un poema A ver Va 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 Cada vez que pienso en ti Mis ojos rompen en llanto Y muy triste me pregunto Ay Qué mafufada Lux No voy a acabar de leer eso No Lux Échate un poema Más chido Uno 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 más creativo Venga Así se puede Estoy escuchando moridos ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Por qué escucho moridos? Espérenme Oigan Oigan Entonces si vieron el Eh Oro ¿Qué les decía? Ah Entonces si vieron el 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 ¿El qué? Ah ya Oigan Entonces si vieron el trailer Está bien padre ¿No? Pero si lo vieron El mensaje subliminal decía Salsa Suprema ¿Quién sabe qué tanto? Si por eso te estoy diciendo Esa cosa que Puedes jugar Minecraft Ya que solo se paga una vez No pero Pero a mí Me había pasado otras veces Que pago Este Pues pago el Game Pass ¿No? Y ya puedo jugar al Minecraft Se me vence el Game Pass Y ya no puedo jugar al Minecraft Pero esta vez Si me dejó jugarlo O sea Porque lo puse Y dije Ah no manches No lo he pagado O sea El Game Pass completo Pero aquí me ves ¿Quién lo diría? Las grandes empresas Se han apiadado De pobres Como yo Muchas gracias Xbox Patrocíname ¿En qué capa voy? Ah Menos 59 Menos 59 Ya casi llegamos El Game Pass Ajá Ya está decidido Me voy a hacer una cuenta Fandom de ti Gracias Nanatsu Qué padre ¡Qué padre! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ahora por qué está tronando? ¡Era broma Xbox! ¡Ahorita apago el Game Pass! ¡Pérame! ¿Por qué? ¿Por qué está tronando? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Escucharon? ¿O no se escuchó en el stream? ¿Por qué no sé configurar los audios? ¿Por qué no es Sung computation? No se escucharon en la stream? ¿Por qué? Pero Brian, no, cállense Cállense la cola, no digan eso No digan, no, no Ay Espérense a ver el poema de Lux Si al sol llamo sol No es a él, sino a ti, que sol te llamo Eh Si llamo luna a la luna Es que a ti te estoy llamando Si llamo a la rosa rosa Es que en la rosa te hallo Si llamo amor al amor Es solo porque te amo Y si me pica el ano Es porque no me he bañado Eh, oigan, que fue eso Que es lluvia de rayos O sea, si se escuchó Ah bueno, oigan Luego se preguntan que por qué no juego Al Poppy Playtime y eso Si escuchar que se partió un pico ya me espanta Imagínense con el Poppy Playtime Oigan, pero los truenos sonaron bien feos ¿No? ¿Qué es eso? Que no, sonó bien gacho, la neta Me van a matar Me van a matar y de eso que nada más estoy jugando al Minecraft Y es por no pagar el Game Pass, ¿verdad? Es por eso Perdóname, Xbox Te juro que ya voy a ahorrar Pero es que ya no tengo dinero Me lo gasté en una compu que ya rompí Ahí voy, esperen Y ya nomás me quedan bien poquitas antorchas Y tampoco he encontrado carbón Ay, no, oigan Si se me salió el corazón No, manche No Estuvo horrible Primero el pico se rompe Luego suenan los cohetes No, no De veras Me va a dar un paro cardíaco algún día Oigan, pero sería clip del año, ¿no? O sea, de esas cosas que hacen luego los streamers Este Que la gente sí topa Clip del año Bueno, streamer Se petatea en pleno directo Por escuchar que se le rompe el pico de Minecraft Sería un exitazo, la verdad Ay, mi antorcha Pero, pero no 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 va a pasar Como que ya se rompió la computadora No, nada Nada Sigue Sigue re bien, ¿eh? Sigue muy bien Momo, hazme caso y pon Hell greatest Ay, perdí el mensaje Ya lo... Perdón Un caro pardiaco Efectivamente Me va a dar un paro Un paro Ey, aquí es donde está esta cosa Aquí no van a salir diamantes Google me ha engañado Google También me quiso ver la cara de pan de ajo Pero esa ya la traigo No se preocupen Ya me entretuve Ya me tengo que hacer tareas Sí, Nanatsu Tú muy bien Tú sí sé de los que cumple No como alguien que conozco Que tiene tarea y no la ha hecho ¿Pon Hell Greatest Dad o denuncio? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso que me estás diciendo? Momo, ¿y si cambias de juego? Y no se va a poder porque estoy en el Xbox Si fuera mi supercopu Gamer Pues sí, pero estamos en el Xbox Ni cómo hacerle ¿Por qué no me sale nada? El mundo me odia Nada más me da paros pardiacos Qué falta de respeto, ¿eh? Apaga stream y prendes en tu PC Y no, muy complicado Tengo que hacer mucho gelengue aquí ¿Super Gamer? Sí No creo que sea super ¿Cómo no? Si me salió cara Oiga, no me está saliendo nada A ver, conseguí ya uno Y ya me voy Porque ya no tengo antorchas Y aquí espantan Sale el aerobrine La paciencia es una virtud Es para tus diamantes Huevos Que ya no quiero nada Mira Polvos mágicos Pa' mí Vámonos 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 En cuatro pantallas Para tener todo listo ¿De qué hablas? A ver, ¿por qué aquí escucho? Zombies ¿Será que están pa' acá? ¡Ay! Se está muriendo O es de allá arriba Ya no sé Es de acá arriba La paciencia es una virtud Que yo no tengo Ajá, di algo Estoy grabando pantalla No quiero Es más Me voy a callar De aquí a que salga Y la gente Ya me voy ¡Ah! Aquí está el gelengue Con permiso A ver ¿Dónde más puedo conseguir? Diamante Lo he encontrado aquí afuera A lo mejor El chiste está en buscarlo Aquí afuera Ah, pero ya no tengo antorchas Sí, es cierto Yo me iba a ir por antorchas ¡Córrele! ¡Córrele! Si encuentro carbón Estaría bien padre, ¿eh? Pero el carbón Luego sale arriba A ver Carbón, carbón, carbón Rápido Rápido ¡Ay! Me estoy muriendo Espérense Carbón A ver No veo carbón ¿Y el carbón? ¡No hay ni diamante Ni carbón! Aunque si lo piensan Son básicamente lo mismo Nada más que uno está Este, comprimido Y así Ajá ¡Ay! Vámonos Bueno, a lo mejor Ya encuentro arriba No pasa nada ¿Está lloviendo? ¡Ay! ¿Quién me pegó? ¡Ay! ¡Ay! Aquí está el sonso Espérate Espérate que quiero huir A ver Subimos Aguas que me ahogo Creo que por aquí No, no Sí, sí es por aquí Sí, sí es por aquí Me meten en contexto De qué pasa en Discord ¡Nada! Se comparten memes Así bien curiosos Y de repente Me aparezco y desaparezco Depende del día Aguas que me fusilan ¡Ay! Casi Con permiso Con permiso Con permiso Aquí está mi escape ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Para acá? No, no te vi No, no te vi Carnal No te vi No te vi Espérame Pa' acá Ahí voy Ahí voy Espérame Me tengo que concentrar Me tengo que concentrar Si no de aquí no salgo ¡Ay! Aguas Aguas Parkour Dile adiós a tus 100 bits ¡Adiós 100 bits! No pasa nada No, no pasa nada ¡Ay, ay, ay! Coye, 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 coye ¡Ay! Me están disparando Coye, 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 que acá hay puro sicario ¡Vámonos! Momo, me están mandando mensaje en este preciso momento de una chamba ¡Pues hazle caso a la chamba, Lux! Eh, o no me lo dijiste con respeto, ¿eh? ¿Dónde quedó la formalidad? Coye, coye, sí, sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy Coye, 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 coye Ay, qué bonita casita Se ve allá a lo lejos Qué bonita Bien construida Simétrica Con dos cuernos a los lados ¿Quién habrá construido tremenda obra de arte? Solo alguien como Picasso Quieto, quieto, carnal Parece que tu arco estaba encantado o era idea mía ¡Ay! A ver, ¿está encantado? ¡Ay, espérate! ¡Espérate! A ver, présta ¡Préstamelo! ¡Presta! ¿No? No, no estaba nada Ahí está, perfecto Fuímonos, fuímonos, ahora sí Hola, ¿cómo está usted? Parece mi casa No, no compares tremenda belleza con esto ¡Ay! Paso, paso Córrele A ver, le respondo y cuento que show Va, va Nos cuenta si te corrieron de la chamba Pero con mucha formalidad, ¿eh? Si no, no ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí Ahí está Momo, ¿me recomiendas entrar al Discord? Depende, depende Es que luego son así bien, quién sabe cómo ¡Ay! Pues depende, depende Ajá Depende que te guste Sí ¿Yo aquí que vine? Ah, sí, por antorchas Ahora Lux levanta el meñique cuando toma Así es Lux está Lux está reformada ¿Quién lo diría? Oigan, ya me puedo hacer una espada de diamante Me la hago ¿Y la espada también? Eh, ¿yo por qué quiero esto? ¡Me hago la espada de diamante! Pregunta Sí, ¿no? Oigan, esto ¿Qué puedo hacer con la amatista? ¿Qué puedo hacer con la amatista? Ay, aquí ¡Ay! ¡Ay! Ahí está Con la amatista ¿Qué se puede hacer? Ah Olvídenlo Ya se trabó el este Amatista ¿No estará por aquí? ¿No? Estrella de fuego artificial Uy, ¿qué? Oigan, ¿todo esto para qué sirve? Yo quería buscar a amatista Pero ya se rompió el control No se va a poder Ajá Me puedo hacer bloques de amatista ¡Y ya! No, pues ya valió ¿Me hago la espada? Sí, ¿no? ¿O no? O mejor ahorro Porque Ah, cómo me encanta Gastar como en la vida real Y oigan Tampoco conseguí tanta cosa Bueno, el diamante Ya es este Ganancia Mucha ganancia ¿Puedes hacer un telescopio Con la amatista? ¿Qué? ¿Puedo hacerme un telescopio? Té 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 Le Ah Telar No Telescopio Ey, me están engañando, perros Groseros Y ahí voy y les creo No No Pero yo qué iba a hacer Yo iba a tirar esto Espérenme 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 Ah, oigan No les dije Hoy va a ser stream Express De los del stream Express Porque Porque mi jefa me dijo Que hay que ver una película Y quién soy yo Para negarme Ya está Perfecto Ahí está Ahí está Por aquí va Ah, sí Mi comida Mi comida Se me va la onda Permít Ay, si yo tenía aquí Ay, ¿por qué no me avisas? Confí Que aquí ya tengo carbón Avísame Ah, pero no tengo palos 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 Perfecto Tampoco tantos Tampoco tantos A ver Ahora sí Antorchas Y ya se me va a romper El este No No Ya está Más antorchas Con dos lingotes De cobre Y el trozo De amatista Se hace el telescopio Y sí se llama Telescopio O cómo se llama Catalejo Ah, ok, ok A ver Cacalejo Espérense, ¿qué es esto? Sensor Escul Esculco Calibre Oye, ¿esto qué es? Esto 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 ¿Qué es? Espérate Esto Esto ¿Qué es? Sensor Escul ¿Y esto para qué sirve? Oigan Oigan El Minecraft Ya está muy avanzado El Minecraft Ya está muy avanzado ¿Qué es todo esto? Ah, aquí está Yo quiero Sí, 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 sí Sí, sí, yo quiero de eso Yo quiero Yo quiero uno de esos Ah, no ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Ey, ey, ¿qué pasó? Ey, ey, Kiki 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 donó 100 beats Gracias, Kiki No es necesario Pero muchas gracias Espérense, espérense Ahí está Gracias, Kiki Ay, muy cerca Gracias, Kiki Sí puse atención Porque en el este 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 No puedo ver Cuando las este Las alertas Pero muchas gracias Kiki Gracias Qué buena onda Se te quiere, Kiki Ya saben que no es necesario Pero de verdad Muchas gracias Ya vamos a tener Pa' comer Viva Dios Y Kiki Eh, ahora sí Cobre Cobre ¿Cómo se consigue el cobre? Es de las menas Que está en todos lados ¿Verdad? A ver, sí, sí Quítese, señora Quítese Sí, 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 sí A ver, a ver Lo metes en el horno El cobre Pero necesito más ¿No? Y de eso sí Hay un chorro aquí Yo he visto Que hay un chorro Cierra ¿Tu casa está En un arbolito? Más bien Bueno, sí El árbol está en medio Es que es muy Una casa muy mexicana ¿Ok? Por eso La hicimos Donde había un nopal Momo ¿Por qué te robaste Las mascotas del Perú? No, 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 no Él era un mal dueño Yo las rescaté Y el hijo de su madre Me las volvió a robar Más bien Él es el que anda Robándomelas Yo les di un bonito hogar Y él las robó Me dijeron Que de lunes a viernes De 11 a 7 pm Y sábado de 7 am 5 pm ¿Qué? Lux Te están explotando Lux Demándalos Denúncialos Crucificalos Mira, ahí tenemos El este para crucificar De hecho, ahí te crucificamos A ti Pero no ¿Qué cesó? ¿Qué cesó? Debes de tener Es naranja y azul Sí, sí Sé que en esta cochina cueva Hay bastante Porque he visto varios Falta que no los encuentre Ahorita que vaya Pero no Debería de haber De eso sí había Un chingo No fuera el diamante Porque no hay nada Córrele, córrele, córrele Córrele Pollo Ya no les quiero responder Pero me da pena Mándalos a la burger A la bergamota A la gata gato pitus berry A la A la A las chingüengüetas Diles Diles de manera muy respetuosa Ya me tienen Hasta el copete Y ya con eso A ver Cobre, 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 cobre Cobre, cobre Cobre, cobre Cobre, cobre Cobre ¿Y el cobre? ¿Y el cobre? Espera, ¿no había acá arriba? Aguanten, aguanten, aguanten Ay, no Cobre, 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 cobre Luego, luego a caer Ay, hay mucho Ah, ahí está Perfecto Ya me tengo que arriesgar tanto A ver ¿Me permiten? Esta es mi zona Esta es mi zona Aquí yo no les permito estar ustedes Quítese, quítese Perfecto, ya está Aquí, aquí, aquí Si es este, ¿no? Falta que no sea este Si es este, ¿verdad? Díganme que si es este ¿Momo, ya he visto lo nuevo que agregaron la actualización? No, no he visto nada No, carbón Ay, pero está muy arriba No hay por aquí Algo más aquí a la mano No, eh, eh, aquí hay más Sí Si es ese, bendito Dios, bendito Dios Uy, avísenme, avísenme que casi me mato Ay, ven, no Eh, calamares, este Este, drogadictos ¿Y cómo se les, cómo les de Alucinógenos Iluminados Ajá ¿Quién lo dijo? Oigan, yo quiero uno de esos Quiero una mascota de esas Bueno, no, porque si te llevo al estanque Te va a matar el otro, carnal Ese, ese sí es bien sicario Pa' que vean Ese ¿Un slime? Yo quiero uno Yo quiero uno de esos Yo quiero uno A ver ¿Quién apuesta a que sobrevivo Y quién a que muero? Los que apuesten a que muero Es porque no le saben Ahí voy Ahí voy Slime ¿Por qué suena así de feo el Minecraft? Slime Ay, se me va a aparecer el jerobrine Slime Slime Boom Slime No sé ni pa' qué sirves Pero ven Ven, ahí está Estás peor que yo, carnal No, así ya no No, es que lo hizo a propósito Fue una técnica Para evitar el conflicto Sabe que yo hasta allá abajo no voy Ey, eso es trampa, compadre Trampa Trampa Y a poco si es muy importante el slime No, ¿verdad? No, pues no No No, yo pa' Ay, pero ahí hay cobre Mmm Mmm A ver A ver Al menos hay que subir si puedo, ¿no? A ver Híjole Híjole A ver, a ver Escaleritas Escaleritas Dije No Uy, 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 uy Sentí el miedo Ahí voy Ahí voy Slime ¿Y el slime? Slime Aguanten Aguanten Que estoy cerca Estoy muy cerca de la lava Espérenme, 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 espérenme Espérenme No, 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 no Amiga Eres buena onda Ay, gracias Es que maté a la tóxica, ¿verdad? Te salvé de una relación tóxica ¿Y el slime? Sí, ya se están muriendo No, 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 no Yo pensé que eras buena onda Nada más me querías Judas Judas Me querías traicionar como a Judas Gacha ¿Y el slime? ¿Ya se murieron? Uy, así que chiste Si yo no más venía a eso ¿Dónde está? Ahí está Sí se petatearon todos, ¿verdad? Sí Sí No, pues Pues así yo no juego Ya, de regreso Entonces Ya te alcanza el cobre Sí, pero mejor que sobra Que falte Bueno, ya me voy Entonces No se pudo la pelea Con el slime Uy, qué triste Ni modo ¿Qué se le va a hacer? Fuímonos Y córrele Que ya es de noche Ay, no ¡Córrele! Aguas Aguas que matan Y pican Y asaltan Y así Momo Esperen, ya no leí el mensaje Momo, búscate un pez sicario ¡Ey! No, aquí hay mucho sicario No, ya tengo un ajolote sicario Con ese basta Y sobra Aguas, 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 aguas Ay, 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 ay Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Se acuerdan que un día les dije Que creía que mi novio era infiel? Sí ¿Y qué pasó? Sí fue y lo mandaste a la bergamota ¡Eso, Dani! ¡Eso! Ahora debes de ser como Shakira Nada más que a lo mejor tú no tienes los miles de dólares, ¿verdad? Pero no pasa nada Excelente gusto musical ¿A quién le dices? A mí, gracias Sí ¿Qué te digo? Los tigres del norte nunca fallan Hoy terminamos Y enseguida se fue a coquetear la otra ¿Ves, Dani? ¿Ves? No confíes, no confíes Siempre son así ¡Qué gacho, eh! ¡Qué gacho! Ahora tú coquetea con otro No te preocupes Oigan, y Kiki Nada más vino a dejar cien bits Pero no la veo aquí ¡Kiki! Kiki, ¿acaso te caemos mal? ¿Y nos diste cien bits Nada más para demostrarnos ¿Quién tiene el poder aquí? Momo, me quieren pagar 9,893 ¿Al mes? ¿O a la quincena? Depende ¿Al mes o a la quincena? ¡Al mes! A ver 9,893 pesos al mes Por tenerte de lunes a sábado En un horario así bien curiosito ¿Y qué se supone que tienes que hacer? Si fuera la quincena Ah, sí Si fuera la quincena Pues Simón Pero al mes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y de qué se supone? Te van a dar chamba Eso ya no leí Ay, miren Tengo 30 de esta cosa Qué padre Qué padre Me da para hartos catalejos Y el carbón Aquí está Ay, ya casi no tengo carbón No No Ay Auxiliar de producción A ver Suena padre Pero Pero así te la tendrías que pensar Porque son O sea, es de lunes a sábado En un horario Que quieras o no Es cansado Y por 9 mil pesos Este Si está medio Medio gacho La neta Pero a ver Está feo Me hago más Ah, ah Es que aparte de eso En el transporte Te haces una hora No Imagínate O sea que va a gritar Auxilio Auxilio Cuando no hay producción Ay, Fabio Ahorita te baneo, Fabio Ahorita No me dio risa, eh No me dio risa ¿Cómo les digo que no? Dile Con todo su respeto Su señoría Está bien culera Su oferta Nos vemos Y ya Así de sencillo No te preocupes Ahorita lo resolvemos Ahorita vemos Qué onda A ver Una manera amable De decirle A A A A esos carnales Que te están ofreciendo Una mafufada La neta ¿Cómo era el catalejo? Espérame Eso ¿Y cómo se usa? Espérame, Lux Espérame Que tengo un nuevo juguete Quítese, señora Oh Mira, diles Hasta allá Veo Tu hipocresía, señor O me da Veinte mil pesos O huevos Ay, ya me mareé Y ya Sí Les voy a decir Dan permiso Por maternidad Ándale Ándale Para que vayan A chinflar A su mouser Sí, 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 sí Con eso Las empresas Se asustan Sí Sí, son Mira Diles esto Diles esto Diles Esto de aquí Ya con eso ¿Eh? Ya con eso No, a ver Les puedes decir Ah A la quincena Qué padre Sí, acepto Y ya Cuando te digan No, señorita Es al mes Les dices Por eso A la quincena No, no O sea El treinta Por eso El quince Dos veces No, señorita Le estamos diciendo Que al mes Por eso A la quincena Su señoría Y ya ellos Se van a hartar Y ya no te lo van a ofrecer No te preocupes Qué opinas De que deje la carrera De medicina Y quién me va a curar Mi gripe Sí, guagua No A ver Si sí te gusta La carrera Pues síguele Si no te gusta Pues entonces Sí, salte Por eso A la quincena Así les dice Sí, ya A ver Déjalos Mando por un tubo Es que Nueve mil pesos Al mes Que no manchen Se da para la renta No más Sí Y da ¿Qué me dijiste? No te gusta la carrera Sí, guagua Si no te gusta la Si no te gusta la carrera Pues sí, déjala Y dedícate a algo Que sí te guste Aquí estás Aquí estás Voltea ¿A poco no, amiga? Efectivamente Efectivamente Ay, este se parece A un Ay, qué miedo Pero yo digo Que me la aviento Pero si te gusta Nada más Si no te gusta Pues no Vas a sufrir mucho Si uno Que sí le gusta La carrera Sufre Imagínate Si no te gustara No, no lo Recomiendo Sí, guagua No, no, no Yo tengo un hospital En Confin City Te juro Si te enfermas No, no No, no Gracias Estoy bien Estoy bien Aquí con las hierbitas Me curo No te preocupes Y con la bendición De Dios Estoy bien Gracias Ayuda Mi prima De tipo Tu edad O no sé Cuántos años Tengas O qué Está enamorada De ti ¿Qué vas a hacer Al respecto? Gracias Espérate Que si me estoy muriendo No, no No, este Dile, dile Que no diga Mafufadas Con todo respeto Que Que el amor No existe Son los papás Y eso Que están divorciados Estoy bachiller En psicología Y te está gustando ¿En bachiller? Ah, bueno Ah, vas por Ah, sí, es cierto Que uno va por zonas Sí, sí, sí Se va a morir de amor No, 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 no Ey, no me malinterpreten No, ¿por qué me ignoras? No te estoy ignorando Sí estoy leyendo Que me pusiste Varios juegos del Sonic Yo tengo Mari ¿Qué? María Juana En tu hospital Ey, ey No, Nanatsu Ay, a eso No le hacemos No, ¿cómo crees? No No, no, no Oigan, sí está bien padre El catalejo Miren Desde aquí Puedo ver Las hormonas Deluxe Ay, son muchas Vámonos Momo, confirma Si puedo usar A tu chat Para realizar Mi tesis De titulación ¿Cómo? ¿De qué hablas? Ey, 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 ey A confi A confi Nadie me lo puede agarrar De experimento Solo yo ¿Eh? Y yo no lo hago Por respeto ¿Cómo así? El michis Escuchó Son estos michis Son estos de aquí Estos de aquí Mira No me acuerdo Cómo se llaman Este sí Mira Este de aquí Es ajolote Estos ya no sé Ni quiénes son Pero son gemelos Es medicina ¿Qué no sabes De plantas medicinales? Pues fíjate Fíjate Mi estimado Estimada Estimada Nanatsu Que la marihuana Contiene Dos químicos En este En especie En el que Debe 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 Este sí Contiene dos químicos Que vienen Que vienen siendo El cannabidol Y el tetraído cannabidol Y el tetraído cannabidol Es la sustancia Que te hace alucinar Acá bien machín Y el cannabidol Es el que sí está Que tiene sus este Cosas curacionales Yaja Pero como Tiene el tetraído cannabidol Pues no conviene Porque te deja Todo turulaco Eh Eh Ciencia Hola Momo Ya llegó Por quien lloraban Mamá lucha ¿Dónde? ¿Dónde? Que ya tengo Catalejo Para buscarla Y Amu No lo sé Amu Estás por aquí Aparecete Amiguito Momo Te estás buscando Que salga A mi lado vulgar No 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 Cálmate Hay drogas En las medicinas O sea Pues es que Las medicinas Son como tal Droga Por eso En inglés Se le dice Drug Tal cual A la medicina Por eso Depende De que medicinas Porque por ejemplo Hay medicinas Que fueron Este Canceladas Por así decirlo Porque las sustancias Que contenían También eran Este Más malas Que buenas Entonces Depende mucho Del medicamento Y por eso También Le tienen que hacer Una dosis exacta Pero pues sí Pues sí Las medicinas También son drogas De alguna manera Pero por eso Se le debe Este Se debe De armar bien Vaya Ya no me distraigas Es mucha mi tarea Pues ahora Es tu tarea Sobre el tetraído Canabidol Y de sus Este Desventajas Y lo mal Que es al cerebro Hoy andas Muy inteligente No No Rápido Rápido Vámonos a buscar Diamante Corran No Como que inteligente No 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 Yo por eso Puro Jim Tú muy bien Cons Tú muy bien La única droga Porque Esa cosa Te crea Dopamina Serotonina Y ajá No Rápido Rápido Alguien Diga Alguien Ya me curé No se preocupen Ya estoy Ya estoy bien Ya estoy bien Ya está todo cool Momo ayuda Ya me aburrí De ver la tabla De elementos Pues ya no la veas Avientala Rápido Momo Te va tu Ya Ya está activada Ya está activada La dislexia No te preocupes Oli Llegué bien tarde Hola Sir No te preocupes Apenas empezamos Apenas empezamos Oigan Alguien sabe Si por aquí está El gamer O no me acuerdo Como se llamaba Para avisarle Que todavía No empieza el directo Y que yo le digo Cuando ya empiece Oigan Yo que vine aquí Si ni tengo antorchas Burro wey Apérenme Mis antorchas Ven Ya me curé Ya Ya está La única droga Que deberían de ser Los osculos De mon ¿Qué? Lux Lux ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el respeto? Te voy a volver A ahorcar ahí No, no A ahorcar no A ahorcar no Digo A sacrificar A ahorcar no A ahorcar no Cálmate Cálmate Era broma Era sacrificar Me equivoqué Oigan ¿Saben qué Deberíamos hacer? Como es Stream Express Deberíamos ponernos A pescar En lo que contamos Anécdotas A 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 Where do you come from Where do you go Where do you come from Where do you go Sí A pescar y contar Anécdotas De la vida Sacrificas a Lux Y te parto Toda tu madre santa ¿A poco sí? Pues ahorita Mira Ahorita tú y yo Uno Uno Aquí Ay Ay Se me vieron los chones No No vean No Ay perdón Perdón Ay 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 Espérense Voy a mi Casa a mimir Uno y una Así guagua Que ya te traigo ganas De De luchar No de otra cosa Eh Respeto Respeto Por favor Ahora sí a mimir Ay momo Me emociono Calmate Cons Tú estás peor que Lux Eh No No Aquí la hormonal Ya vimos quién es la persona hormonal La cons Hola Hola soy nuevo En este stream Así es Desquizo Rápido Confí 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 Ponte elegante Que llegó alguien nuevo Confí Confí Ponte elegante Todos elegantes Por favor Modo elegante Modo elegante Corran Corran Modo elegante Modo Modo elegante Hola Espérense Espérense Rápido Que llegó alguien nuevo Hola Este ¿Cómo te llamabas? Ay espérame Perdí tu nombre Pónganse modo elegante Modo elegante Pónganse modo elegante Corran 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 Espérame Ay te perdí carnal Ay cómo te llamabas No Ya valió Ya lo perdí No Eh Bueno Pero igual Modo elegante Todos Modo elegante Hola Eh Bienvenida Bienvenido Bienven Bienvenida Bienvenida Lo que sea que seas Mucho gusto Eh De skater Gracias cons De skate Gracias Gracias Este Bienvenido Bienvenida Bienvenida Este Sí Te presento Mi Mi minecraft No Otra vez Bien 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 Veaja Te presento Mi casa Eh No Aquí no somos Activa La app Sí Sí La voz La voz Espera No hagas caso De skater De skate Destaque Sí A ver Ahí te va Otra vez Ok Bienvenida Bienvenida Sí Porque no sé Que seas Mira Te presento Mi casa Estas son Mis llamas A ese cerdo No le hagas caso Y no No Este stream No somos Esquizos En este stream Somos muy buena gente Eh Muy cultos De hecho Les sabemos Al estudio Eh Para nada Nos peleamos Nunca Aquí Aquí vendemos Estupefaciencia No Cam Cam Cállate Ay No No Descate No No Les hagas caso A ellos Son así bien Quien sabe Como Aquí Aquí todo Está muy bien Espérame Me está Acosando una llama Aquí todo Está muy bien De hecho De Este No No le hagas caso A eso Ok Aquí está todo Muy Muy bonito Es muy bonito Y muy este Acá no vendemos droga Aquí se regala Ay Que no digan eso Compórtense Compórtense Un lugar seguro Para tus traumas Los peruanos Son bienvenidos Así es Así Eso sí es verdad Aquí Aquí Todos son bienvenidos Todos son Todos son bienvenidos Sí Todos son bienvenidos Peruanos Ecuatorianos ¿Qué dice? Hola Buenas noches Soy nuevo Pero ya tiene tiempo Que te sigo Contigo No sé cómo actuar Porque Porque significa Que ya me conoces No No Aquí todo está Muy padre Muy Muy padre Muy sano Muy divertido Todo siempre Todo siempre Nos sale muy bien Momo usualmente Duerme con señores Y no Lux Lux No Estamos tratando De causar una buena impresión Por favor No les hagas caso No Eh Dice puras mentiras Bienvenido a esta comunidad Bien esquizo Que no 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 De skate No les hagas caso Andan Andan En sus días Acá malitos Para nada Nos males Sal a todos No 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 Aquí todo sale muy bien Aquí todo sale perfecto Corre Momo te está engatusando No No les creas Skate 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 Escúchame Skate 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 Igual No te puedes ir Este Pues que Nos vamos a pescar O como Para demostrarlo sana Que es esta comunidad Y este stream Y mi caña Caña de pescar No caña de tomar Yo no le hago a eso Y mi caña Yo tenía una caña aquí ¿Dónde está? Yo había ponido Una caña por acá Ya no tengo Pues no importa Me hago otra A ver Una caña de pescar Para irnos a reflexionar De la vida Y demostrar Lo ocultos e inteligentes Que somos todos aquí Rápido Ay Casi me ahogo Ahí está Perfecto Una cañita de pescar Bendito Dios Ahora sí Vámonos a pescar No hombre Todo está bien Ay Me cerró la puerta Ah no Si estaba abierta Perdón Es que me distraje A ver ¿Dónde nos vamos a pescar? Pues allá Allá Perfecto Entonces Si nos partimos La madre santita Sí pero La siguiente semana Ahorita no tengo tiempo A ver Como ya casi me retiro Confi Estos van a ser Nuestros minutos De convivencia Échenle Échenle Ya puse atención Ay me pegué Creo que el nuevo confi Ya se fue Y No aguantó el estilo Momo Ni modo Mamá luchas una fracasada Te voy a baner Cristian Te voy a baner Puchistosito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por chistoso Ahí está ¿Momo arrugó? ¿Cómo que arrugué? ¿Cómo que arrugué? Ey Respétenme ¿Puedo mandar un saludo A los confis Con voz gruesa? Claro que sí Lux Manda tu saludo Con voz gruesa No te preocupes Claro que puedes ¿Cómo? Se corre antes De ser convertido En gato ¿Cómo que en gato? Si no son gatos Son huevos No pues Si se salvó El carnal Respeto para confi Así es ¿Por qué no estoy pescando nada? ¿Momo qué hago Si mi familia no ve a futuro Como agrónoma? Pues no te preocupes Aquí sí te vemos futuro Confía en nosotros No en tu familia Tu familia no le sabe Si no confía en ti Se lo mando a ti Y se los muestras Claro que sí Si quieres lo pongo aquí en directo Oye pero ¿Sí le puedes mandar un saludo? No quiero leer el nombre Porque qué tal Si me alburean ustedes ¿Eh? No quería ser huevo de Momo Ni modo Sophie Ya Ya no tienes de otra No aparte No eres huevo Eres huevonejo Que es distinto Ya Momo Esa voz no Porque me emociono Ey Ey Ganas de quitarte el bombón ¿Cómo que el bombón? ¿Cuál bombón? No yo no tengo bombón ¿Cómo así? No es un albur ¿Me lo juras? Bueno ¿Qué es chapiza? ¿Qué es esa mafufada? Comprar ¿Qué dicen de las verduras? Vi algo de unas verduras Bienvenido a Confi Donde pronuncia el mal tu nombre Eso mentira no es Momo no tiene bombón Pero es ya un bombón Fabio Fabio No No digan eso Más respeto Por favor A Diosito No le gustan esas cosas Es mi primer stream de acá Pero creo que es el inicio De muchos más Eso Zahir No sé si pronuncie mal tu nombre Pero pues ni modo Así uno se acostumbra Eso Que dice Hola Momo Hoy no estuve de buen ánimo Pero eso no Por eso no comenté nada No, no te preocupes Kiki Sé que no he estado en muchos directos Y quiero decirte Que es por temas de salud Sí, sí Vi tu mensaje Kiki No te preocupes Tú descansa Recupérate Lígate un doctor No sé Algo Te quiero mucho Momo Pero creo que es Ay, espérense Te quiero mucho Momo Pero creo que me tendría que retirar un tiempo Que espero no sea tan largo De tú De tus y mis directos Sí, sí, sí Así que me retiro Claro que sí Kiki Tú tómate tu tiempo No pasa nada Siempre es bueno cuidar tanto De tu salud física Como de la mental No te preocupes Kiki Aquí te vas a estar Esperando y extrañando Pero tú recupérate Lo primero En primero estás tú Luego tú Y al último tú Y luego Momo Ajá Oye, pero entonces Si puedes mandar un grupo de salud A la chapiza Es mi grupo de amigos Pues buenas tardes A la chapiza Es que es una Es que ves que una vez Te dije ¿A dónde tan envoltura Y sin bombón? Ajá No me acordaba de eso Cálmate Cálmate Parece que tengo problemas En la garganta No sonó como quería A ver A ver el audio Si lo puedo poner Lux Si lo puedo poner Ahorita en directo Pido permiso Porque Porque ya saben Uno que sí le sabe Al permiso Momo Vete por la sombría Por la sombría Ay Sofí Momo Vete por la sombría Porque el sol Quema bombones No te preocupes Si es por la sombría No me quemo Momo Eres bien gracioso Aunque seas fanboy ¿Qué es fanboy? Se van a matar Momo La chapiza Es un grupo aliado Al narco ¿Cómo? 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 ¡No! ¡No! ¡Cancelo! ¡Cancelo! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Y la gente que trabaja De buena fe Y de buena manera Y viva Cristo Rey Y viva Mamá Lucha Y viva Viva la gente buena Y honesta Y viva la gente ¡Viva! ¡No! ¡Si guagua! Te voy a banear Te voy a banear Te voy a banear Te voy a... ¡Ya se fue! Pues eso me pasa Por confiar Ya no vuelvo a confiar En ustedes Ya no vuelvo a confiar En ustedes Ya no Ya no vuelvo a confiar Espérense ¿Sí me diste permiso Lux? ¿Sí me diste permiso? ¿Sí? ¿No? No Vivan todos los santos ¿Y tú de dónde saliste? ¡No! ¡Seguro tú eres parte de ellos! ¡Era broma! ¡Era pura broma! ¡Ahí voy Lux! Ahorita pongo tú este ¡No! Ya no les vuelvo a creer nada De ahora en adelante Todo lo que me digan Lo voy a buscar en Google ¡Ya no les creo nada! ¡Ah! A ver espérenme Les voy a poner el audio de Lux ¿Dónde está Misel? Aguántense con los piropos Que tengo que poner el audio este Pero si está chida la voz Lux Pero si está chida Si no No eh Atentos Atentos al audio de Lux Ya nos dio permiso De mostrar su voz Y aparte su voz sensualona ¿Listos? ¿Listos? Pero si están listos Y no No les pongo nada ¿Eh? Parece que tengo problemas pulmonares No Yo creo que Yo creo que si estás bien ¿Eh? Yo confío en ti ¡Ahí les va! ¿Cuáles problemas pulmonares Lux? Está bien chida tu voz Así bien armónica Y así A ver ahora sí ¿Dónde estás? A ver Hola confis ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Escucharon eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Lux! 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 Ya vimos para qué te funcionan las hormonas Para hacerle así bien ¿Quién sabe cómo? ¡Ay! ¡Ay! Espérame que me ahogo ¡Eso Lux! ¡Eso! ¡Ya tienen a quién coquetearle ahora! Por cierto Lux Vi que te cambiaste la foto del Instagram Estás este Vendiendo un reloj O yo qué sé Pero Lux viene así ¿Quién sabe cómo la Lux? ¿Verdad? No hombre ya se nos desató la Lux Ya se desató Ya se desató Ya Ya la perdimos Ya la perdimos No escuché Ahí va de nuevo No te preocupes ¿Dónde estás? Aquí estás Chequen Chequen Todo silencio Todo silencio Ok Escuchen Hola Confis Así como grito marachi Mariachi Espérense Así grito marachi Ya vieron Ya vieron Para que vean Que si soy de México Eso Lux Estaba comiendo ramen Y si estaba bueno Mi amigo tiene más Mi amigo tiene voz Más gruesa que tú Pero no tiene más gruesa La otra Jaja Ni al momillo le sale así Pues no Pues no Yo no estoy Este Con pura hormona En el cuerpo Yo puro Polvos mágicos No Tampoco eso Pues no lograste tu intención ¿Qué intención? ¿Qué intención? ¿A quién le dices? Momo ¿Tienes GPS? Es que me perdí en tu mirada ¡Ay! ¡Sophie! ¿A poco sí, Sophie? ¿A poco sí? ¡Ay! ¡Cállate, Momo! ¡A poco sí! Esperen, me puse doble No, no No, este Y pues sí Bien perdida, ¿verdad? Porque uno está viendo Para un lado Y el otro para otro En la foto Comía ramen ¡Ah! ¡Ah! Yo pensé que estabas Viendo en un reloj Momo, ya me regañaron Por verte y no hacer la tarea No pasa nada Momo, lanzo un grito Es que Es que puse Me puse a mí Y no me gusta escucharme Momo, ¿estás insultando A los hormonales? No, no Nada más les digo Sus verdades Y ya Él es un ángel ¿Quién? ¿Quién? Oigan, hablando del saludo De hace rato No mandé un saludo, ¿eh? Solo dije buenas tardes Y nunca está de más Ser amable con la gente Entonces no cuenta No cuenta eso Sofía, hoy estás muy ¿Qué? Se ve que eres bien Game Mom O sea que eres bien Nintendo No les entiendo A la chaviza Si te multan por exceso De belleza Yo pagaré tu confianza No, déjame en el bote Déjame en el bote Amanece entre cero No, no, no No jueguen con Eh, aquí está Destaque Destaque Pensamos que ya te habías ido Porque te espantamos Pero aquí sigues ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Anuncio por qué? Oigan, según yo tengo Para que no salgan Tantos anuncios Pero pues ni modo Ni modo Miren, no se espantó El estaque Aquí sigue Eso estaque ¿Cuántos somos ahorita? Espérenme, dejen checo Porque ya casi me voy ¡Treinta! ¡Qué padre! Imagínate que alguien te diga Tienes la sonrisa Que le quiero dar A mis hijos Pues qué pandeajo Porque esta la obtuve Por los brackets ¿Eh? Entonces no van a salir así Hoy sí me comporté Según yo Sí, Lux Hoy sí estuviste bien Felicidades Bravo Muy bien Así síguele Momo dientes chuecos ¡Ya no! Antes sí Pero ya no ¿Eh? Por eso te digo que ya no Miren ¡Oh! A ver La caña ¡Oh! 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 ¡Eh! Como que maldición De desaparición No No digan eso No digan A ver Espérense Que yo tengo una cosa Aquí para descantar Pero no sé Si descanta todo O solo lo malo A ver ¡Ay! Así que chiste Nada más me deja Lo malo Y si la combino Con otra caña A ver A ver A ver La voy a usar O no O mejor No Mejor la guardo ¿No? Mejor la guardo Por si acaso Espérense Que ya casi me voy Y me tengo que despedir Chido Pero a ver Unos minutitos más Y ya Que dicen No sé ¿Qué será Besarte? Pero sí sé bien ¿Qué es soñar? ¡Ay! ¡Ay! Mejor estudia Cons Momo ¿Verdad que a tus dientes Le dicen promoción De colegio? Cada quien tomó Su propio rumbo Qué chistoso Fabio No hombre Fabio Fabio anda con todo Y sus Y sus chistes Este Chistosos Pues no Fíjate Ya están derechitos Momo Un último poema Si la belleza Fuera tiempo Tú serías la eternidad Y durarías Lo que dure un huevo No Sophie No ¿Qué pasó ahí? Mi dibujo Abrazándome Ah Sí es cierto Yo les debo un dibujo Abrazando a Confi Pero por eso Dije que en el Siguiente stream De dibujo Este fue stream De Minecraft Todavía no es stream De dibujo Momo Siempre me sacas Una sonrisa Me haces muy feliz Y dice Nada Lía Muchas gracias Por el cumplido Si tu cuerpo Fuera No Ese no lo voy a leer Ese se ve que es más 18 No 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 Te voy a hacer un dibujo Está Oigan Hablando de eso Modo serio Modo serio Porque 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 les quiero comentar algo No es No es tan modo serio Pero igual me interesa Hacer mención ¿No? Hagan de cuenta Que mientras yo checaba Mis mensajes de Instagram En uno de los dibujitos Que yo subí Alguien me dijo Oye No es por arruinarte La emoción Ni nada Pero esa imagen Era de Pinterest Y yo así de No ¿Cómo que de Pinterest? ¿Cómo que de Pinterest? Es el dibujo Que me mandaron Y entonces Como los celulares Ya estaban avanzados Y así Le puse para buscar En Google La imagen Y efectivamente Era Era una imagen De De Pinterest Obviamente Estaba editada Estaba editada Para Como que Para hacer Este Pues como Para darle Otros detallitos ¿No? Que si cambia el color De pelo Que si cambia tal cosa Y pues no le veo Ya deja de moverte Cámara No le veo Nada de malo A que A que me manden Como que dibujos Que ya existen Por así decirlo Editados Lo que si no se me hace Justo Por así decirlo Es que Esas imágenes Las tomen Y las hagan pasar Como suyas Por así decirlo Porque incluso Vi una que me mandaron Que después Ya checando bien Vi como le habían rayado La firma original De quien hizo El dibujo original ¿No? Y pues la verdad Eso No está chido Nada más Quería aclarar eso Que si me van a mandar Este Dibujos Editados Por así decirlo ¿Qué tiene de malo Pinterest? No, no, no No tiene nada de malo Pinterest No tiene nada de malo Sacar este dibujos De Pinterest Lo que si tiene algo de malo O lo que no está tan chido Es que Agarren arte Que no es suyo Y que lo hagan pasar Como si fuera suyo No está padre La neta Este O sea Tal vez no soy la persona Más indicada Para decirlo Porque quieras o no Parte de mi contenido Toma contenido de otros Pero Algo que siempre hago Y siempre haré Es darle créditos A la persona original Y eso es lo que quiero Decir con esto Que si van a tomar Arte de alguien más También conserven Pues los créditos De la persona original Y es eso La intención es lo que cuenta Sí, sí Yo agradezco mucho Que tan solo El hecho de ver algo Y piensen en mí Lo agradezco demasiado Donde de verdad No saben cuánto Nada más que sí pido Que van a que respeten Este Al artista original Que hizo eso Y ya Era eso Aclarando Que siempre hay que respetar A los artistas Originales Porque se tomaron En su tiempo Vas a leer a Lux Momo ¿Me permites? ¿Me permites que estoy dando Una reflexión? Pero ya Ya acabé con la reflexión Eso quería decir Respeten a los artistas Originales Siempre denles créditos Porque merece Su trabajo Merece respeto Ahora sí ¿Qué me estabas diciendo Lux? Ya Momo ¿A quién amas? ¿A Zenitsu? ¿A la cons? ¿O a Amu? Todos son confi Entonces a todos Momo Te voy a contar un chiste Que me contó mi hermana ¿Qué le dijo una papa A otra papa? Papona Bueno Ya me voy Este Ya me voy Como que ya me dieron Ganas de irme Como que Como que Sí Ya es tarde No Ya es muy tarde Ya me tengo que ir No es mío Es de mi hermana Por algo Comparten sangre Momo Lecciones de vida Así es Yo te quería enviar un dibujo Pero no te puedo enviar mensajes ¿Cómo así Dani? Según yo Sí puedes Ya vete a la chingada ¡Eh! ¡Ay sí guagua! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Pura imagen Sí guagua Ya no te creo nada Después de ese mensaje De Instagram Ya no te creo nada Sí guagua Oh No No lo vi No lo vi ¿Verdad? No lo vi No lo vi No 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 lo vi Yo no lo vi No manchen No manchen que sí cuenta Como que lo vi Me van a matar Ya vinieron por mí Ya vinieron por mí No No Ya vinieron por mí Oh ya me voy a morir Bueno ya ni modo Nos vemos Nos vemos Eh pues ya que Dilo Momo Solo te dan risas Mis chistes También tus chistes Están bien curiosos Fabio Momo te puedo pintar Como las chicas francesas Del Titanic No Lux Respétame Respétame por favor Yo te imagino Tipo así Cabello castaño Ojos verdes Con marrón Pecoso Y con brackets No La más latinaste Al cabello Y ni tanto Porque como ya está pintado Pues no A ver A ver ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahí les va Ahí les va una idea Oh sí Sí Ahí les va Ahí les va Hagan de cuenta Que después de que yo haga Mis ojos reveal Yo te imagino flaco Cabello de uva Y acné Pero buen pedo Este Sí Sí Depende del día Y depende del día también Hagan de Cuando yo haga Face Face reveal no Eres rubio no Este Cuando haga el El ojo reveal Podríamos hacer una dinámica En la que ustedes Así les quede muy horrible Me mandan dibujos De cómo creen que soy yo Ya sin Sin nada O sea Completo Y yo al final Les hago el retrato El retrato El retrato Más realista Que pueda De mi cara ¿Qué les parece? Pero ya después O sea Yo les aviso ¿Cuándo va? Ya después de que haga El ojo reveal ¿Sí? Sí Hazle como pato ¿Por dónde te puedo mandar Los dibujos? Pues miren Para algo Les voy a dar uso Al discord Y si no Por instagram Pero yo les aviso De verdad Yo les aviso No se preocupen Yo les aviso De la dinámica Ahorita nada más Les estoy contando Pero ya cuando Se vaya a hacer Les digo Va Va Perfecto Facebook Va Todos nos hacemos Un Facebook Bien Ya me voy A despedir Porque toca ir A ver películas Con mi jefa Me aparece que instas A aceptarme Luego la acepto Dani No te preocupes Al rato la busco Mamadilla y estudiosa Momo Eso Conceso Es de tepito No Bueno Ya Ya me voy a despedir Pero se puede mandar Ponista Sí Nada más me mandan Mensaje de Oigan Ahí te va Y ya Pero yo Pero oigan No quietos todos Yo les aviso Cuando No todavía no Yo les aviso Te cuidas Te me cuidas Morro La nalguea ¡Ey! Respétame Lux Respétame Que te vas a estillar ¿Eres del basurero De la sed de Mex? ¡Ey! Sí guagua No seas así Pero no No soy Bye momito Bye Bye Ya me voy retirando Este bueno Ya me voy retirando Ahora sí Ya sabes Comes bien Tomas agua Se te quiere Báñate Lávate los dientes Límpiate la nariz Las orejas Porque se te van a meter arañas Las patas Córtate las uñas Haz ejercicio Pero porque te quieres No porque te odias Y Haz lo que te haga feliz Y no aceptes trabajos Donde te explotan Y aparte no te van a pagar Chido Ahora sí Bye Más chido Bye 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 No me salió Bye